Para el Chancó Para el Chancó Para el Chancó Para el Chancó Oye que todo el mundo está pendiente De lo que traigo Le pago a decir una cancha cosa linda Que estoy guarachando Chancó Para el Chancó Yo vengo con el bajo en la mano El piano que me respalda La tumbadora sonando Y lo metan a vivir en San Guarachangó Chancó Para el Chancó Y es maya Para el Chancó Y es maya Chancó 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 La tumbadora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!